Hola, estamos en un nuevo capítulo de LiveRod. Como saben, los miércoles traemos este nuevo segmento llamado Los Emprendedores del Rock. Bueno, recomendarle a las personas que nos están viendo, acuérdense que tenemos un nuevo proyecto llamado LiveRod TV. Entonces, ese proyecto lo vamos a estar haciendo todos los sábados en un formato más profesional en los estudios de Barlo Ventus Bar. O sea, se llaman Estudios Barlo. Las personas que ganaron el sábado, recuerden que tienen ocho días para reclamar sus premios. Hoy vamos a estar regalando también otras cositas, como siempre. No sin antes, voy a compartir el envío para que ustedes puedan compartirlo y nos acompañen a conocer más de los invitados de hoy. Entonces, regálenme un minutico para conocer a los invitados de hoy. Ya los vamos a estar presentando, pero como siente, pues tengo que compartir. Entonces, denme un momentico. Ahí va a aparecer en mi Facebook. Recuerden que siempre para ustedes participar en los regalos que vamos a estar haciendo aquí en el envío. Tienen que compartir el envío, darle like y comentar. Entonces, aquí ya lo compartí para los que no están viendo. Entonces, por favor, compartan el envío para que otras personas puedan ver y conocer un poquito más de los invitados de hoy. Entonces, denme un minutico que yo siempre me muero aquí haciendo esto. Listo. Entonces, ya. Que no me vayan a... Listo. Entonces, ya. Bueno, muchachos, como les digo, hoy estamos con una gran banda de Black Death Metal, como lo son Leptum Matabilis. ¿Es así? Sí, sí, estoy. Listo, porque es que los nombres me complican un poquito. Entonces, espero que nos acompañen. Les vamos a tener regalitos como siempre. De parte de la banda vamos a estar regalando tres EP para los que nos estén viendo. Entonces, tres EP de Leptum Matabilis para que conozcan más de su música. Vamos a estar regalando... Esto es Big Bands Copilations. Que esto es como una compilación de bandas de aquí de Cali. Sí, señor. Entonces, vamos a estar regalando... Ah, sí. Concilación de Valle. De hecho, bandas de Valle. Son bandas de 100% de Valle para... de Rock, de Metal. Entonces, para que conozcan un poquito más. Vamos a estar regalando tres. Entonces, para que estén pendientes ahí. Ya saben cómo es la dinámica, muchachos. Es sencilla. Nosotros les vamos a decir un número. Simplemente ya saben cómo hacer. Compartir, darle like y comentar el video. Bueno, muchachos. Un gusto tenerlos aquí en Live Rock. Gracias. Placer. Mucho gusto. Aquí tenemos a... Miguel Ángel. Miguel Ángel. David. David. Bueno, vamos a hablar un poquito de la banda, pero primero, la pregunta que nos puede faltar en Live Rock es... Bueno, muchachos. ¿Cómo empezó todo este rollo por este gusto por la música? Sobre todo por el género que a ustedes les gusta. Bueno, pues la banda empezó en el 2004. Cumplimos 16 años a comienzos de este año. Empezamos tocando... tocábamos rock. Y empezamos a tocar cosas de metal. Y creería que con muchas bandas, heavy, trash, se fue como ascendiendo, digámoslo así, o tocando más pesado, más rápido. Empezamos luego a tocar death metal, death melódico, black, y luego empezamos a tocar black melódico. Y bueno, con el pasar del tiempo quedó como black death metal. ¿Qué es lo que estamos tocando actualmente? Bueno, antes de proseguir, usted es cierto que en su página, para que sus seguidores compartieron y en sus perfiles, para que la gente los vea. Bueno, voy a ser más específico con la pregunta. En lo personal, ustedes, ¿cómo inicia el gusto por la música? Sobre todo por este tipo de música. Bueno, yo personalmente, pues, hubo un par de hechos de mi vida que me hicieron como inclinar al rock. Pues cuando tenía unos 12 años, mi hermana mayor me llevó, la acompañaron de unos amigos y estaban oyendo rock clásico, pues, Chip Trill y Guns N' Roses y todo eso. O sea, se puede decir que lo que siempre, lo que me engancha a esto es como el glam, y esa música que siempre, se puede decir que la trilla, pero es lo que nos gusta. Sí, claro, hay gente que empieza escuchando de unas cosas pesadas, pero pues no fue mi caso. Y eso, y una vez en una carrera de bicicletas me dieron un vinilo de unos temas también clásicos y ya, por ahí me fui como metiendo. O sea, pero entonces, digamos, en el caso de, me dijiste Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, su hermano, le dijo, venga, yo lo encamino por el buen camino de la música, escuché esto. No, no es que me encaminaran, sino que me llevó a un sitio donde estaba alguien escuchando música. Fue como un inicio. Bueno, ya después conocí otras cosas más, otras personas, pues, en el colegio y otras cosas más. O sea, pero sí, siempre hubo esa inclinación por el género rock, metal. Sí, pues, cuando uno está niño a uno le gusta de todo, ¿no? Sí. Pero. De todo lo que son en la radio. Sí, todo lo que uno escucha por ahí, le agrada, ¿no? No sé, creo que, o bueno, no sé si hablan muchas personas, pero yo no soy de los que, desde niño fui metalero, porque uno le gusta de todo. Ya como a los, ya fue como a los 15, 16 años que empecé a conocer más bandas de metal, pues, Maiden, Metallica, Mega, me acuerdo como las primeras, y Dead, cositas así. Y ya me fui inclinando ya por otras cosas más pesadas. Bueno, le voy a pedir un pequeño break ahí. Si aquí la asistente en cámara nos puede ayudar, realmente aquí en el espacio hace un poquito, bastante de calor. Entonces, si nos pueden ayudar con el ventilador, lo colocamos acá, para que la entrevista, pues, sea más o menos. No hace mucho río, ¿no? No, sí, ¿es muy grande? No. No, no importa, porque no vamos a morir aquí. Y ustedes saben que en Cali hace demasiado calor. Haciendo calor horrible. Haciendo como chornito. Oh, y bueno, y David, ¿cómo se fue? Yo voy a parar a ver, yo lo hago. ¿Cómo empezó ese rollo en la música que usted dice? Bueno, eso empezó que, pues, que cuando yo vivía solo con mi mamá, mi mamá siempre le gustó el rock y el pop y cosas así. O sea, su mamá era, se puede sentir que era rockera. Sí, mamá, sigue siendo mi rockera todavía. Entonces, con esa guía, digamoslo así, pues, entonces ella escuchaba mucho rock, me acuerdo mucho Phil Collins. Ah, sí, ¿cierto? Phil Collins, The Cure, cosas en español. Empezó a Estéreo, Prisioneros, o los Skyjacks. Los primeros sí, es que tú me lo regaló ella. Estoy hablando de que tenía medio de 10 años. Y como a los 12 años, recuerdo bien, que estaba sonando Metallica en esa época en la radio, estaba sonando el Load, Reload, estaba saliendo en esa época. Estamos hablando de los 90, por ahí. 96, 97 aproximadamente. Y que, digamos que en esa época el rock aquí en Colombia estaba entrando, pues, con más fuerza, ¿no? De cierta forma, sí, pues, no es que estuviera andando con mucha fuerza, o, bueno, si... Hay un aspecto más comercial, digamos, se estaba haciendo más común, pues, porque creo que antes era mucho más complicado conseguir música, o que pusieran una banda como Metallica en la radio. Sí, o sea, siempre hubo ese estigma de que el rockero, el metalero, esa música del diablo, y todo ese... Yo recuerdo que gente que yo conocía, pues, pues, yo desde muy joven tuve trabajos así espodádicos, y en uno de los trabajos que tuve, había gente que escuchaban Guns N' Roses y Switch Out of Mine, o cosas así, Patience, que era la más conocida, y entonces... No, pero... Tancho Regan, Tancho Regan, San Roses, y cuando luego escuchaba Welcome to the Jungle, uy, qué es ese escándalo. Es como que la parte comercial de alguna banda, si era como apenas estaba como entrando, aceptada, la gente le gustaba. En los 90 hablamos, ¿no? Sí, mediados de los 90, y luego ya fue como más aceptado, cuando llegó Marilyn Manson y todo eso, entonces ya el escándalo Bueno, entonces David estamos hablando de que David estaba, o sea, su mamá le enseñó la... Sí, digamos que ella escuchaba bastante eso y recuerdo mucho que mi primer sida de metal fue un sida de Metallica que me regaló ella y yo le pedí uno, cuando fue a comprar no estaba ese, y me trajo el And Justice For All de Metallica y ese es el mejor regalo O sea, me imagino que en esa época usted le pidió algo como de... El Load, creo, fue el Load o el Reload que es lo que sonaba en radio, y cuando llegó el And Justice For All a la casa pues fue algo menos mal demasiado Y bueno, a partir de eso ya nació el tema no solamente de escuchar metal sino también el tema de la batería porque la batería precisamente en ese álbum suena, siempre me ha gustado como suena entonces me empecé a llamar más la tensión Bueno, vamos a entrarlo en contexto los que nos están viendo para que conozcan de Lettum Matabilis Aquí Miguel Ángel es el bajista de la banda, ¿cierto? Y David es de la batería Bueno, cuando usted dice que le entra ese gusto ya por la música por la batería ¿Cómo fueron sus primeras experiencias digamos ya frecuentando lugares que usted diga bueno, aquí aquí colocan lo que a mí me gusta el género que a mí me gusta ¿Cómo fueron esas primeras experiencias en la vida de ustedes? Guau, no sé cuándo era la primera vez que yo entré en barro en la cuerda O usted dice bueno, yo tenía mi parche de amigos que estaba que siempre está como el parche de los de... Yo creo que fue más por ese lado En el caso me refiero más por ese lado porque igual yo empecé a estudiar música cuando estaba pequeño tenía 11 años, 12 años tal vez menos y empecé a estudiar y el lugar donde yo estudiaba es en Bogotá el lugar donde yo estudiaba era como una cadena de artes entonces había... no solamente había música había artes plásticas había dibujo, escultura danzas, todo eso entonces metal, metal en sí poco pero había mucha retroalimentación de distintos géneros había conciertos de jazz de blues y con el único que yo compartía de espacios de metal, metal era con el amigo del barrio con el amigo de la cuadra o sea, siempre estaban como los dos rebeldes de la cuadra sí, entonces salíamos con todos entonces éramos varios en el lugar donde vivíamos pero recuerdo mucho un amigo mío con el que siempre íbamos a escuchar música o a la casa de él o a la casa mía y a compartir cassettes y CDs en esa época entonces ya como que fue creciendo y cada quien se encontraba en el colegio me prestaron esto y a mí en el colegio me prestaron esto entonces íbamos como reuniendo y escuchando más y eso grave, grave copia hasta que ya llegué a Cali y a Cali ya llegué ya tenía como unas bases y en el colegio pues tuve la suerte de tener muchos compañeros que ya escuchaban metal entonces ya éramos más o sea, ya llegamos ya le entraban a culturizarlo más por otro lado y ya éramos más en Bogotá en Bogotá la mayoría de personas son muy rockeras o son rockeras sí, o sea, es como la ciudad yo siempre le he dicho que Bogotá es la ciudad más rockera de Colombia se puede así porque prácticamente todos los mejores eventos llegan a Bogotá pero yo sé que Cali también es muy fuerte en cuestión del rollo entonces así fue y ya cuando en el colegio aquí en Cali ya más amigos escuchábamos metal y ya era un parche un poco más grande ya nos rotábamos más música más pesada y bueno el templo el metal que más todo rock los hippies que tenían casetas pero eso fue cuando estaba en el colegio pero anda ¿dónde fue eso? eso era por la retreta y había unos hippies y tenían casetas activados los que tenían casetas allá los que tenían casetas los que tenían casetas sucios pero o sea eso lo digamos que vía de escuela y eso pues bueno uno compraba un caset y cuando llegaba a la casa estaba con el sol y una de tanto llevar sol pero igual uno sí pasa esa retroalimentación pues cuando uno conoce gente en el colegio yo conocí casualmente unos chicos de por mi casa que que escuchaban que escuchaban metal también porque una vez uno yo andaba con una camiseta de él que tenía que me la regaló la tía casualmente en un cumpleaños y le dijo ay mío usted es el rebelde le llegó a mi primo vaya a comprarle una camiseta de esas bandas que le gustan de esos metálicos y me trajo una de morbidengel y yo en la vida había escuchado morbidengel pero pues yo estaba feliz con mi camiseta entonces pasó un mal y me vio y ah no sé qué ah te gusta mira que va a ver un concierto y y mi llegada a la música fue más y conocer gente fue más por conciertos porque hubo una época como en el que hubo como muchos conciertos había varios que hacían conciertos más que varios a los que ir a escuchar música entonces estamos hablando de los 90 si eso fue como en el 96 94 o algo así entonces yo fui a muchos conciertos muchos conciertos de bandas de alternativos yo iba a partir conciertos que había por ahí y ahí fue que empezaba a conocer gente se fueron empapando el tema bueno como saben hoy gracias a Letton Mattabillis vamos a estar regalando tres EP de la banda son varios fueron muy generosos ellos hoy vamos a estar regalando calcomanías de la banda junto con los premios y esta compilación de bandas caleñas 100% del valle de rock de metal entonces vamos a empezar primero vamos a empezar primero regalando el primero porfa me prestas el celular aquí un paulito préstame el celular porfa un momentico porque nos vamos a ir con la primera rifa estos son vuelvo y le digo puras bandas nacionales de aquí y obviamente aquí Letton Mattabillis hizo su su aporte con una canción pero aparte hay muchos más bandas entonces bueno como vamos ustedes muchachos tienen ahí el envío no yo lo tengo listo muchachos entonces por favor aquí Miguel Ángel las personas que nos están viendo apúntame un número del 1 al 50 para las personas que nos están viendo entonces nos vamos a ir con el primer regalo de la noche porque tenemos 6 3 gps de la banda y estas copilaciones de las mejores bandas de rock y metal de aquí de la ciudad se puede decir son totalmente nuevos entonces empiecen a decir números del 1 al 50 muchachos entonces ya saben muchachos empiecen a decir números es fácil es sencillo de participar como les había dicho digan el número denle like y compartan el envío para que otras personas lo puedan ver entonces empiecen a decir números aquí entonces aquí aquí se lo pasamos detrás de cámaras empiecen a decir números del 1 al 50 muchachos para que se lleguen la primer beat band compilations de las bandas de aquí de cali de buen rock nacional para que disfruten algo en la casa aquí no les pedimos nada simplemente que apoyen esta iniciativa y nada para llevarle un buen contenido a ustedes bueno estábamos en que ahí detrás de cámaras van a estar pendientes de los números ¿cierto? entonces empiecen a decir números muchachos para que ganen si aquí bueno estábamos hablando de que ya ustedes empezaron a empaparse de este cuento Miguel Ángel me dijo que empezó por el rock pero entonces después se fue desviando para el metal ¿y cómo fue esa transición del rock al metal? no pues de eso de gente que conocí y algunas bandas que vi en vivo en esa época te dije bueno esto está bacán escuchar bandas de este estilo y ahí fui conociendo más bueno y recuerda ¿cuál fue ese primer toque que usted hice? como que dijo esto es el estilo de vida que a mí me gusta y la música que yo quiero escuchar estuve en unos conciertos muy buenos me acuerdo que una vez estuve en un festival que hubo en el colegio alemán que ahí nunca volví a hacer los festivales y hubo unas bandas muy buenas hubo una banda que todavía existe que se llama Atrium y me gustó mucho el estilo Lomanes luego conocí otras bandas de ese estilo como Trash tras Death Metal vi una banda de covers que también me gustó mucho hicieron covers de Samael de no mal era muy chistoso porque hicieron covers de Alice in Chains y luego de Samael y luego de Sepultura y luego de Pantera la misma banda entonces fue muy raro pero o sea eso fue como una montaña rusa pero fue muy bacano y eso me motivó como a conocerme más bandas la gente que conocí también fue un buen motivante para conocer más género y todo eso bueno y David como fue siguiendo digamos ese estilo de vida que usted dice que se encontró con el parche del barrio y dijo bueno me gusta esto vamos a ver que más hay allá detrás de todo esto pues a decir verdad lo que más me motivó como a seguir en la música fue haberla estudiado y no porque el lugar donde lo estudiara me enseñaba cosas con respecto al rock porque a decir verdad estudiara música clásica eso no tiene nada que ver con el rock y el metal o tiene muy poco que ver o sea empezaste a estudiar música clásica donde yo estudiaba enseñaba música clásica entonces yo pasé por instrumentos por otros instrumentos antes de entrar a la percusión pero recuerdo mucho no recuerdo quién fue que vi pero vi un concierto de jazz y el concierto de jazz me pareció un chingo eso fue hablando del año 96 97 tal vez y a partir de eso empecé a ir más conciertos dentro del lugar donde estudiaba que eso es la escuela de Bellas Artes en Bogotá es por allá por la cata no recuerdo y el 97 fui a Rock al Parque creo que era como el segundo Rock al Parque o el primero el segundo que se hacía bueno pero David es de Bogotá y criado de Bogotá sí yo soy de Bogotá pero yo vivo aquí hace 20 años o sea prácticamente yo soy más de acá que de allá pero pues digamos que esa parte de empezar a escuchar metal y rock la viví allá o sea empezaste a ir digamos allá en el 95 con ese Rock al Parque que era ajá me acuerdo que vi a Todos Tus Muertos vi a Agony Agony Todos Tus Muertos si mal no estoy tocó Animal Animal de Argentina me acuerdo mucho me acuerdo mucho de eso y bueno a la media torta entonces cuando llegué a Cali se hizo un poco más difícil el primer año acá fue un poco más complejo en ese tema de escuchar rock y metal hasta que por allá salió un concierto me acuerdo haber visto Inquisition en San Nicolás fue eso en una obra pero fue ahí Inquisition acá no recuerdo porque cuando tocaba tantas veces en Cali fue en el centro no recuerdo bien en qué parte fue vía Inquisition vía Nameless Misty Fate en esa época y yo creo que ahí fue el punto de quiebre que pasé bueno me gusta el rock me gusta el metal quisiera tocarlo pero escuchando eso como que fue sí quiero hacer esto o sea usted dijo llegué me gusta realmente me voy a encaminar por el metal más que encaminarme por el metal es que me gustaba tocar géneros más pesados porque yo tocaba batería pero rock cosas más sencillas digamoslo así pero ya escuchando eso fue más más atrayente tocar géneros más pesados bueno y Miguel Ángel cómo fue ese digamos qué lo llevó o sea decir bueno el talento mío en el bajo guitarra batería que no había bajistas pues a mí siempre me gustó cómo suenan los bajos pero al principio yo quería ser baterista me entería por ahí jodiendo con palitos con las mesas y todas pero tenía la idea y era muy injusto pero realmente no lo intenté así como profesionalmente tomar clases ni nada de eso porque en el colegio conocí a un amigo y empezamos con la idea pues de de armar una banda y el man quería ser baterista entonces yo dije bueno yo me voy a dedicar a otra cosa entonces o sea era como digamos esa pequeña rivalidad bueno ese man quiere esto yo quiero otra cosa para si más o menos yo creo que fue porque si empezó de una pues si se le robó la idea se puede decir no se consiguió su reblate y empezó a tocar y el man empezó a tocar bacán entonces ah que sistema ya empezó a tocar y yo apenas había tomado como unas cuando empecé como a tomar unas clases de guitarra y bueno con los males que armamos la banda fue el hermano de él y el man también quería ser guitarrista entonces todo el mundo quería ser guitarrista entonces yo dije bueno empecé vamos a intentar con el bajo ya lo hice y me gustó y me quedé ahí tocando entonces o sea usted dijo no realmente esto es mi talento quiero ir por ahí esto es lo mío y es lo que me gusta bueno como vamos con los números ahí como vamos con los números para los que nos están viendo recuerden que estamos regalando vamos a estar regalando tres beat band compilations de bandas de aquí el valle del cauca y vamos a estar regalando tres gps de leto matabilis entonces como vamos con los números vamos cerca ya van cerca de ganarse muchachos ya saben es sencillo de ganar aquí no te pimos absolutamente nada es simplemente que nos apoyen en este proyecto dale like para poder participar dale like comente y compártelo en vivo para que otras personas puedan conocer más de la banda para que otras personas puedan apoyar la escena rockera y metalera de la ciudad bueno cuando haya ganador entonces por favor nos avisan pero no se preocupen porque como les digo hoy tenemos varios premios aquí de parte de la banda tenemos varios premios bueno estamos en que ya cada uno se identifica en lo que quiere hacer en cómo va y ya cómo van digamos meterse la idea o cómo van diciendo bueno yo quiero ya una banda quiero ya llevar esto a un nivel superior eso sí fue bien complicado para mí porque en esa época nosotros no teníamos ni los 20 años no trabajábamos entonces no había cómo conseguir un equipo un aplicador un sitio para ensayar todas las cosas fueron bien complicadas todo era ensayar con un aplicador desprestado así chiquitico digamos que en ese tiempo se puede decir que hacer música era mucho más difícil que hoy en día era más duro si uno no tenía billete pues para comprar cosas pero de esa forma era más duro pero pues sí obviamente había muchas bandas que tenían otras cosas tenían su equipo entonces uno se fue conociendo gente y le prestaban y ah déjame ensayar aquí le alquilaban y ahí se fue dando como la como la esa de ensayar luego yo entré a tocar en otra banda diferente a la que arranqué con la de mi compañero en el colegio y entre las dos bandas pues en en la casa de mi compañero con lo que teníamos todos ensayamos ensayábamos ahí nos damos pues un ensayadero pero entonces ¿cuál fue ya el de Miguel Ángel? se dice que tuvo ya una primera experiencia en el en el colegio como un acercamiento a formar una banda esa banda digamos de qué conformaba o qué tipo de música hacía? eso era una banda de puros covers también de todo pero siempre yo he escuchado que como que las bandas siempre empiezan con covers pues es como lo usual cuando uno no tiene mucha creo pues en mi caso cuando nosotros no teníamos como mucha preparación musical no habíamos estudiado música solamente habíamos tomado dos clases de guiñar o sea uno guiarse como por lo conocido ya entonces bueno intentemos tocar tales canciones ah bueno haga molestar me gusta así así fuimos aprendiendo y luego si ya empezamos a escribir canciones de nosotros y todo eso entonces en esa primera banda que yo tuve pues el vocalista era yo entonces mi voz no era tan gutural ni nada entonces los colegios eran Kepler Jam yo me acuerdo Stone Temple Pile los Nirvana Metallica o unas así o sea digamos que eran como más suaves si no era algo pesado porque la voz no me daba para eso en ese momento ah pero entonces en ese tiempo hacía del bajo y también vocal bueno como vamos con los números como vamos con los números muy cerca ya están cerca muchachos para que garen CD totalmente nuevo de parte de la banda Leto Mataviris entonces hoy nos regalaron 3 GPs y nos regalaron 3 CDs de las mejores bandas de aquí del valle para que escuchen su música la conozcan son CDs totalmente nuevos es simple para que participen ya saben como es un número del 1 del 50 pero no se preocupe el ganador entonces aquí nos quedan 5 CDs más entonces como vamos con esos números ahí cerca como vamos con los números muy cerca muy cerca bueno David como fue ya esa primera incursión ya que usted se identificó con la batería como fue esa primera incursión ya que usted dijo bueno ya quiero un proyecto llevarlo a cabo bueno cuando llegué a Cali empecé pues no había con quien tocar tenía muchos amigos que escuchaban pero pocos tocaban entonces fue algo más difícil y con los primeros que pude tener contacto que siguen tocando todavía tienen bandas o tocan bandas reconocidas unas de metal otras de rock ya tenían baterista entonces me dediqué a cantar aprendí a cantar gutural aprendí a cantar gutural o sea como usted dijo no hay aquí espacio para mí en esto necesitaba un vocal y yo dije bueno pues yo quería tocar yo quería participar de la banda entonces no pues somos vocal pero el vocal siempre se puede decir que llevaba la tensión de la banda pero en esa época nosotros que habríamos tocado como dos veces si eso fue dos veces dos tres veces máximo y ya bueno eso se acabó porque eso fue en la época del colegio o sea eran como unos pasitos unos primeros pinitos así yo seguí ensayando la batería pero muy de vez en cuando cuando yo me ensayaron porque ya no tenía batería y como a los dos años año y medio de haberme graduado del colegio conocí a los a los que formamos eléctomo en esa época y ya yo ya tenía vocal ya necesitaba era el baterista entonces llegué ok yo me siento con la batería entonces ya ahí empezamos a tocar a tocar lo que les comentaba al comienzo el coercio ¿tú me preguntaron una cosa? ¿qué? pero ya sabías ¿habías tomado clases de batería al menos o no? marín que la batería es muy empírica lo que yo sé de batería es muy empírica llegaste así no pues venga no hay baterista ya luego pues como no había nadie lo mejor que podía tener era yo o sea pero digamos que lo que usted dice muy empírico es que digamos es como la pasión que le coloque sí digamos que el tema con la batería fue muy empírico y el tema que fue mucha mucha pasión el inicio fue empírico el inicio fue empírico obviamente ya he tratado de estudiar más he tratado de prepararme más para eso eso es un constante aprendizaje digámoslo así pero así fue como empezó entonces ya cuando se formó leíctum ya pues 16 años bueno ¿cómo vamos ahí? nadie lo ha ganado que no puede ser nadie lo ha ganado puse un número que nadie lo ha decido muchachos es fácil del 1 al 50 para que ganen sí pero no se preocupen el que gane se va a hallar su CD pero los que están ahí vamos a seguir regalando entonces pasan otro lapicerito aquí 50 posibilidades hay 50 posibilidades ni que fuera como el maloto entonces le vamos a pedir aquí a David que por favor nos escriba entonces le vamos a pedir a David que le escriba un numerito y entonces el que gane aquí inmediatamente un número del 1 al 60 inmediatamente nos vamos con el FP de Lettum Matabilis para que conozcan de su música aquí hay varios temas de ellos entonces después de que gane este disco de los compilations entonces nos vamos con el EP entonces para que esté pendiente aquí listo entonces sigan diciendo números muchachos para que ganen para que ganen buena música y conozcan más de la música de aquí de su tierra bueno ya cuando me estás hablando de que te hablaron cuando tú llegaste a Lettum ya Lettum estaba conformado no ellos tenían una banda que era de rock y yo los conocí empezamos a hablar de música a intercambiar ideas y una vez tenían una presentación no tenían baterista entonces como que ven necesitamos un baterista para una presentación del colegio yo empecé cuando empezamos estamos hablando de eso en qué año 2004 yo tenía 19 años y ellos tenían 15 16 entonces cuando empezamos a tocar ellos todavía estaban en el colegio tenían una presentación en el colegio se iba a montar un repertorio no sé 10, 12 canciones de rock y dentro de ese repertorio se montó una canción de metal y grabamos eso en un cassette obviamente una cosa pauperna grabamos eso los primeros cero profesionalismo cuando veo profesionalismo entonces eso que grabamos al finalizar me acuerdo esa presentación en el colegio de ellos la escuchamos y lo que mejor suena fue la canción de metal es la canción de Slayer fue el primer cover digamos que montó Lettum que era Silent Scream y no sonó bacano entonces hablando dijimos pues por qué no nos podemos hacer metal ya de ahí para allá salió Slayer Sepultura Metallica Iron Maiden Iron Maiden y Iron Maiden y se fue subiendo un poco más escalando un poco más en lo agresivo de las bandas que hacíamos entonces pasamos de tocar Sepultura no sé algo del K-U-S-A-D a tocar Sepultura algo del Esquizofrenia a montar algo el Aradis y así entonces empezó también el tema que nos gustaba mucho el death metal entonces empezaron cosas de bandas de death metal de Inside y empezaron cosas de Black Metal cuando yo empezó el tema de montar cores de Black Metal fue donde realmente se dio el cambio en la banda porque al tocar Black Metal adoptamos todo el tema del chorus paint todo eso las ocheras todo lo normal que se lleva en la banda Black Metal nos gustaban nos gustan una de las influencias de nosotros es Dimovir entonces el tema de los teclados entonces adoptaron los teclados y ya empezamos a estructurar más el sonido de la banda que tenemos hoy en día bueno a eso es lo que llamo bueno ¿cómo vamos ahí? también por el padre muchachos vuelvo y les digo es del 1 al 50 ya están cerca me dicen aquí atrás de cámaras que ya están cerca de ganar el CD entonces siguen diciendo es del 1 al 50 ya dentro de pocos números yo creo que ya tuvieron que haber dicho bueno aquí nos vamos a ir con unos saluditos aquí dice saludos de Persephone de Bell ¿cierto? sí así tal cual está escrito así Persephone de Bell yo creo que de Persephone de Bell ok eso saludos parceros Camilo de Higado Camilo de Higado pues que ya los conocen saludos a las tres locas dice maldito Camilo que eso se puede decir que está llevando acá una gran iniciativa aquí en la ciudad con los streaming metal sessions de distorsión Vitor Rojas dice hola o sea lo está saludando Jonathan Bermuda dice que no te saludo a William gracias por la venta de la chaqueta y gorra de volver al futuro saludos a Jonathan Bermuda espero que esas cosas que tendría algún día vuelvan a mí que realmente las aprecio saludos y gracias por apoyar el programa recuerda muchachos que si están fuera del país perdón fuera de la ciudad no importa acá pues los que ganan se le envían y ustedes pagan su envío Blanca Lilia dice un besote a Miguel o sea que bonito tiene admiradora y un besote no un beso un besote ya tenemos ganador bueno ya hay ganador del disco de Big Bang Copilations entonces con las mejores bandas para que reclamen recuerden muchachos para reclamar los premios para que les quede más fácil reclaman en mi tienda de videojuegos Figury Anime ubicada en San Andresito el centro local P11 allá hola que tal yo voy a ganador de esto entonces van y reclaman y listo pero hay un pequeño de que mira que muchos de los que están comentando no aparecen como distribuidor de contento bueno muchachos aquí esta porque ahí tenemos cinco regalos seis regalos vamos a decir este y se la vamos a pasar pero entiendan las reglas no las reglas sino digamos para que ustedes participen y ganen no le estamos pidiendo plata no le estamos pidiendo nada simplemente que contribuyan a esto que contribuyan para que los conozcan entonces es sencillo darle like comentar obviamente con el número y compartir el envío en tu perfil en tus grupos donde tú quieras eso simple es un requisito este lo vamos a pasar entonces que voy a ganar de este Cranio R entonces aquí Cranio R nos dicen que acaba de ganar CD de Big Band Bandas Compilations entonces para que reclamen su CD local P11 nuevo San Andresito en el centro recuerden muchachos sobre todo que a Cranio ya lo estuvimos aquí en Lightroom ustedes saben como es la dinámica para que compartan en sus páginas es para que más gente conozca más la historia de Leto Matalis entonces bueno esta la vamos a pasar recuerden que ya tuvimos esto vamos con la siguiente rifa que es el primer EP de los ah muéstrenle el número para que que todo es transparente aquí obviamente Cranio R dijo el primer número dijo el primer número entonces ellas ellas son las ganadoras se llevaron el CD de Big Band Compilations listo y nos vamos con la siguiente rifa de una ahí mismo sigan diciendo números sigan diciendo números muchachos pero recuerden recuerden ya pasamos una pero para que ganen para que reclamen premio es sencillo like compartir y comentar no les pedimos nada más es para que más gente vea esto y se empapen más de la cultura metalera en el caso entonces nos vamos con el EP de los muchachos ya hay un número ahí del 1 al 60 entonces sigan diciendo sigan diciendo números los que ganen entonces vamos nos llaman el numerito no yo te lo pasé nos llaman el primer con este y César con cuál hiciste el primero con cuál se ganaron después el de cráneo el de cráneo con el segundo papelito pensé que lo habían modificado entonces seguimos con ese seguimos con el otro número el primero no lo tenés el primero no lo tengo bueno entonces ya saben muchachos entonces regalamos aquí calcomanía de los muchachos y disco entonces para que lo reclamen en el local muchachos y nos vamos con el EP para que reclamen premio ahí agradecemos a lo que es cráneo lo que es Camilo Delgado que tiene la página distorsión las muchachas de que compartan el envío para que otras personas puedan conocer más de la historia de los muchachos bueno aquí seguimos aquí dice David Acosta dice gran baterista David está al parecer ya lo ha visto y está resaltando el Víctor Rojas dice Víctor Rojas dice ¿Hoy tocan? ¿Hoy? no creo no muchachos pero sí bueno ahorita vamos con eso van a conocer un poquito de lo que ellos van a hacer entonces para que estén pendientes hoy no tocan vamos estamos conociendo la historia de los muchachos de Leto Jonathan Valencia dice saludos a la banda por si algo soy baterista por si algo o sea que le 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 o sea prácticamente le quiere quitar el trabajo Johnny Cuellar dice tarde pero llegué salud a Johnny Cuellar que digamos es un fan destacado de Light Rock Johnny Cuellar estamos aquí regalando CDs de los muchachos entonces para que participe ya sabe cómo es la cuestión Johnny ya sabe cómo es todo bueno entonces muchachos sigan diciendo números ¿están diciendo números? no bueno vuelvo y les digo ya ganaron ya ganó la chica de Cranium ya ganaron entonces aquí vamos a regalar el siguiente como les decía el EP de Lertur Mastabilis para que conozcan más aquí vienen siete temas entonces para que conozcan un poquito más de la música de ellos entonces empiezan a decir números lo mismo del 1 de 50 rapidito ya saben cómo para que ganen es fácil dale like y te ya los sí ya acá tenemos más sí para regalar bueno muchachos estamos de que ya Miguel conocimos un poquito más de la historia de ahí de que pues como entró a Leto ya vamos a eso historia más pero entonces con Miguel Ángel ya usted me dice que ya empieza ese camino por el bajo y cuáles fueron ese cómo fue ese recorrido hasta llegar a Leto no estuve como unos que cinco seis años un montón de tiempo y luego no realmente pasé por varias bandas luego estuve en otras dos bandas que inicié un proyecto con un amigo que era mi cuñado y ya no está en el país el proyecto se acabó pero yo tuvimos una sala de ensayo y en ese tiempo conocí más gente y empecé a tocar en otra banda que se llama Astras Domains y yo bueno en esa banda empecé no me acuerdo simplemente no me acuerdo de la fecha estamos hablando por allá dos mil sí creo fue dos mil seis algo así dos mil cinco dos mil cuatro no sé y ya un par de años después no me acuerdo qué fecha tampoco fue entro todavía esa misma banda o sea esa misma banda puede decir esa banda ¿cómo se llama? Astras Domains Astras Domains o sea ustedes consiguieron el yo me conocí con David y David tocaba paralelamente pues en en Estras Domains y en otras bandas también y es que yo creo que lo más escaso que hay en en una escena musical pequeña relativamente pequeña como en Cali son bajistas y bateristas porque guitarristas vos ves por todas partes un montón o sea digamos a eso es lo que yo y por qué esa escasez de no sé de ese talento a mí alguna vez una amiga me dijo ¿por qué no son vocalistas? y yo si los vocalistas tienen más poder y son más populares yo pero no no me gusta yo quiero ser bajista me gusta tocar bajo ya soy bajista entonces no sé hay mucha gente que se le da más fácil la guitarra o le gusta más o no sé qué pasará pero a veces uno tiene la percepción de que hay más guitarristas que cualquier otra cosa sí como que digamos es lo que más gusta en la escena puede ser entonces en definitiva fue que David tocaba como en tres o cuatro bandas yo también llegué a tocar como en cuatro o cinco bandas fue una cosa impresionante yo me pasaba las semanas toda la semana ensayando tres o cuatro veces a la semana y un día debido a la escasez de bajistas el bajista de Leto se fue y tenían un concierto y David me dijo ¿por qué no reemplazaba este man este día? y desde ahí eso fue en el 2011 y desde ahí estoy en Leto bueno ya vamos a ir como a préstame porfa detrás de cámaras otro papelito porque tenemos como varios premios y sabemos que a veces el tiempo pues no agobia como te digo hoy tenemos varios regalos vamos a hacer dos rifas aquí mismo estamos estancados no están ganando nada ¿qué pasa? sí, sí entonces vamos aquí dos rifas soy muy lúcer entonces nos vamos con dos rifas nos vamos con dos rifas muchachos nos vamos a ir con el EP que estamos regalando de Leto Matabilis y nos vamos con otro disco de Beat Bands Copilations que como les decía es de Arof 100% Vallecaucano y Leto Matabilis obviamente tiene su aporte aquí entonces apúnteme otro numerito aquí y otro numerito usted aquí y listo para que ganen aquí mismo del 1 al 60 muchachos del 1 al 60 entonces vamos un número 1 y otro número 2 estamos regalando música es para que tengan buena música en la casa y sabemos que esto dentro de unos años va a ser unos tesoros nacionales y lo mismo que los jefes de la banda aquí están los dos números listos muchachos del 1 al 60 vamos a estar estamos regalando aquí dos discos hoy bueno siguiendo con la historia de Leto Matabilis como llegan pensé que pronto lo que me ha dicho David tenían una digamos habían fundado Leto yo soy fundador yo soy fundador de la banda junto con el guitarrista que nos está acompañando pero cuando tú me dijiste que llegaste a Leto lo que pasa es que yo llegué cuando no era Leto yo llegué cuando era una banda distinta era un proyecto ni siquiera era un proyecto era la recocha de tres pelados del colegio cuando llegué decidimos hacer la banda como tal y decidimos los cuatro que estamos en ese momento de esos cuatro dos pues ya están dedicados a otras cosas sus proyectos personales uno ya no vio aquí en Cali el otro sí vivió acá pero se dedicó ya a otra cosa y tanto Juan Sebastián como yo que somos los que seguimos pues fuimos los que decidimos continuar con la banda entonces en ese proceso han pasado muchos músicos la alineación que tenemos actualmente lleva febrero desde febrero porque teníamos un guitarrista que era el que nos había acompañado desde el 2006 pero hace año y medio se retiró lo reemplazamos o mejor dicho hubo otra persona que nos colaboró durante un año y también por motivos personales porque montó su propia empresa pues se dedicó a eso y extrañamente el que era guitarrista en la época que nosotros tocamos en Astras Domains que se llamaba David también pues no estaba tocando hace tiempo y pues se dio la oportunidad y es quien nos está acompañando ahorita o sea se pueden decir que Leftun ha tenido varios guitarristas vocalistas se han cambiado mucho de nóminas lo que hemos cambiado bastante bueno prácticamente sí lo único que hemos creado somos el guitarrista y yo en la batería siempre hemos sido los mismos ballista hemos tenido tres Miguel es el tercero guitarristas hemos tenido bueno el primer vocalista de tocar guitarra el fue el primero Johan Mauricio y David sería el cuarto y vocalistas después teníamos el primero que se llama Jim precisamente se llama Andrés y Carlos que es el que actualmente nos acompaña en la voz ya digamos que Carlos Carlos y Miguel están desde dos mil dieciséis que volvimos después de la parada que tuvimos como de tres años que volvemos a retomar Carlos y Miguel nos acompañan desde ese momento bueno como vamos ahí ya tenemos un ganador bueno ya tenemos un ganador ya tenemos una ganadora del EP de la banda invitada hoy que bueno eso para que ganen hoy tengan buena música de aquí propia del Valle de Cali de Colombia hizo muy buena música entonces gana Tecomanía oficial de ellos ILP ¿Quién es la ganadora? Lina Marcela Lina Marcela que ya tiene una acumulada de premios Lina Marcela ya siempre está ahí aportando y ganando arrasando con los premios está arrasando con los premios entonces Lina Marcela pero bueno está participando y si usted en todos los live gana Lina es porque está participando confirmamos de que Lina Marcela Listo entonces Lina Marcela ganadora de P con el número 17 entonces eso para que Lina Marcela tenga música de Leto Matabiles y seguimos 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 porque son dos rifas aquí mismo son dos rifas del uno en 60 y aquí entonces nos vamos con el otro si hay mismo hay mismo muchachos entonces para que sigan diciendo números y nos den su opinión y preguntas acerca de la banda bueno yo quería preguntarles cuando ya ustedes ya inician esta carrera digamos a que se vio el parón que tuvo la banda en el caso de que me imagino que Miguel Ángel ya estaba en ese tiempo si pero si pero no estaba de lleno estaba haciendo el reemplazo digamoslo así en ese momento nosotros en el 2011 en dos presentaciones que tuvimos una fue en agosto septiembre que fue la cruzada del fuego que tocamos con masacre ocultos no la otra fue manizales que fue en diciembre bueno bien eso fue también eso fue también en ese mismo mes digamos Miguel entró a mitad del 2011 finalizando por esta misma época tocamos con la cruzada del fuego y luego a finales del año tocamos una vez en palmira y una vez en manizales Miguel nos acompañó en ese momento que pasó que precisamente el vocalista empezó a tener una carga laboral mayor temas laborales míos entonces se empezó a volver muy complicado poder ensayar se empezó a dar largas 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 y hubo un momento en que como que nadie nadie hablaba nadie decía nada se quedó así entonces dijimos bueno pues ya démoslo así o sea ustedes en algún momento llegaron a pensar que el proyecto de Letum ya iba a terminar ahí nosotros ya dijimos ahí se termina o simplemente nosotros no dijimos vamos a volver a los tres años no ahí se terminó y ya o sea dijeron ya muchachos ya hicimos música eso es lo que eso es lo que hay alcanzamos a grabar esto muy bacano muy chévere pero ya por temas personales de cada uno entonces yo por lo menos seguía tocando con con los dos meses que fue en la que esa que viajamos a México en esa época luego yo personalmente tomé la decisión de dejar de tocar todo el año 2014 2015 prácticamente dejé de tocar o tocaba muy de vez en cuando en ese parón de tres años dentro de ese parón de tres años hasta el 2016 que me hablé con él que era guitarrista de Letum uno de los dos guitarristas y empezamos a tocar pero manera de hacer algo distinto manera de recoche y empezamos a tocar y me dijo ¿por qué no montamos cosas que hacíamos en Letum? entonces montamos cosas que hacíamos en Letum y ve ¿por qué no le decimos a Juan Sebastián? le llamamos a Sebastián cayó un ensayo por error y ve yo quiero volver a tocar el bajo entonces ¿cómo así volvió a la banda sin mí? sí lo emité porque íbamos a tomar unas cervezas y cayó y dije pero ve ¿cómo así que están ensayando sin mí? yo le dije no, esto no es letum eso es otra cosa estamos viendo qué hacemos estamos haciendo por hacer música estamos haciendo balaíta estamos haciendo estamos haciendo ruido y decidimos volverlo a montar y pues ya Andrés no estaba y conocí a Carlos porque yo toqué una banda que se llama Spearblot que todavía está tocando hace poco sacaron CD y él es amigo de ellos o él es amigo de ellos y me dijeron bueno, se dio como la opción y yo dije no pues ¿por qué no? y aquí está ya se volvió a retomar y bueno creo que nos movimos más en estos últimos cuatro años que en los primeros seis años que estuvimos tocando en los primeros seis bueno, quería saber si cómo vamos con esos números con la gente que ya saben que dentro de la misma rifa muchachos estamos regalando con una copilación de bandas Vallecaucana de rock y de metal entonces aquí hay una participación de Letum para que se ganen sus y con su calcomanía la coloquen en el carro en la moto lo que ustedes quieran y se ganen sus y es sencillo de participar un número el 1 al 60 dale like comparte y comenta el envío ¿cómo vamos con esos números? van un poquito lentos entonces muchachos recuerden que ya aquí aquí ya tuvimos dos ganadores ya tuvimos dos ganadores quedan dos discos y dos gps de la banda entonces para que estén ahí para que conozcan más de su trabajo y las calcomanías que estamos dando exclusivas de ellos entonces sigan diciendo los números muchachos del 1 al 60 bueno queríamos hablar un poquito más de que Miguel Ángel cuando decide seguir en Letum o sea usted tenía esa iniciativa de querer en la banda seguir tocando seguir ese proyecto ¿a qué se debe eso de que usted dijo yo quiero seguir en esta banda? eso es una buena pregunta no sé pues o sea bueno yo siempre he participado en varios proyectos paralelos pero la música de Letum me parece que tiene unas composiciones y unas dinámicas diversas que se ajustan mucho a los gustos musicales míos y a la forma que me gusta tocar aparte del entendimiento pues que había como personas con David y con Sebastián principalmente esas son las cosas que me hicieron que yo siempre pensé que el proyecto valía la pena mantenerlo ¿no? bueno queremos saber digamos lo que es David que es uno de los miembros fundadores de Letum ¿de qué se trata la música de Letum para darle un poquito a la gente a conocer? ¿en qué se basan las letras? ¿las letras o la música? la música y las letras ok bueno la música es Black Death Metal básicamente tiene de ambas cosas dentro de una misma canción entonces tiene esas dinámicas y tiene esos cortes propios de cada género las voces van por ese mismo estilo las letras hay mucho tema ni listo muchas cosas introspectivas muchas muchas cosas del ser humano hablamos mucho de eso en las letras inclusive los nombres de las canciones pues hablan un poco de eso Scream of a Trail Soul no sé Alien Palamblet hay cosas son muchas metáforas con respecto a la manera como se vive el día a día de un ser humano digamos con todas sus angustias y todo ese tipo de cosas básicamente nos centramos en eso la disculpame la música ¿ustedes va en inglés español o a mezcla? no en inglés las letras son en inglés algunos nombres de canciones son en latín digamos por mantener también la línea del nombre de la banda que está en latín pero es en inglés todas las letras son en inglés bueno y leto matabilis para los que nos están viendo ¿qué significa en latín? leto matabilis significa lecho de muerte lecho de muerte es la interpretación que le manda bueno y ¿de dónde nace el nombre de la banda? ¿por qué en latín? ¿por qué lecho de muerte? cuando formamos la banda empezamos a buscar nombres decidimos bueno en qué idioma y no queríamos que fuera como tan común o bueno aunque si es común en latín tampoco es que sea tampoco es que sea lo más rara lo más original pero bueno decidimos buscarlo en latín y diccionario internet precario en esa época pasé 16 años no era la misma no es lo mismo que ahorita que vos buscas algo en latín y sale de una en ese momento un poco difícil un exonario de la universidad cosas así entonces empezamos con buscar algo que se acoplara más a lo que ya estábamos escribiendo a los primeros temas que tuvimos que desafortunadamente nunca vieron la luz pero leto matabilis se acoplaba más a lo que nosotros pues hablamos como banda bueno quería saber ¿cómo vamos con uno muchachos? por ahí por ahí va muchachos recuerden recuerden que tenemos cuatro discos ya ya tuvimos dos ganadores entonces estamos de nuevo rifando otro disco con calcomanía es sencillo para que participen un número de 1 a 60 digan números ahí para que ganen rápidamente aquí musicología de aquí del valle rock y metal del bueno entonces para que estén ahí pendientes quedan dos gp y queda otro disco porque ya estamos rifando este entonces para que se lleven buena música ¿cómo vamos con esos números? bueno estamos hablando un poco de hasta ahora de todo el tiempo que lleva Leto McTabilis cuál ha sido la discografía de la banda ahorita tenemos dos eps que es el primero que salió digital en el 2009 2008 finales 2009 que tienen el mismo nombre de la banda Leto McTabilis van tres canciones en ese y en el 2017 2018 realmente salió el ep físico que es ese que estamos que están participando el día de hoy ese consta de cuatro canciones decidimos como el primero haya sido digital solo hay que tener la infusión por YouTube por cosas así nuestras redes decidimos plasmarlo también en físico para que para que tuviera una copilación como de modo para que las personas tuvieran la oportunidad de escuchar todo lo que se había hecho en este momento eso es lo que tenemos ahorita en físico creería febrero o marzo espero que para febrero o marzo ya esté en larga duración que sería el primero y bueno después de que saquemos eso yo creo que sería una buena avalancha buena música que vamos a ir sacando lentamente o sea que ahorita digamos en el año próximo ya Leto Matabilis va a tener ya el primer larga duración de la banda sí para que la gente esté pendiente en sus redes sociales ese álbum está presupuestado para esta época que viene o de pronto se atrasó un poquito por esto que pasó esto que pasó sí claro se atrasó por varias cosas por los cambios de miembros por nuestra cosa de pandemia que tenemos y claro tocó posponer muchas cosas posponer prácticamente todo el proceso luego decidimos que había unas cosas que no habían gustado como estaban quedando ya habíamos grabado unas partes decimos que esas cosas no nos estaban quedando bien no reflejaban bien lo que queríamos expresar entonces decidimos volverlas a hacer prácticamente volver a empezar todo el proceso esperamos terminarlo antes de que termine el año que aquí no estamos agosto es que este año este año se pasó sumamente raro los días son iguales esperamos terminarlo de grabar y mezclar antes de que termine el año para poderlo llevar al físico antes de pues empezando el año empezando el año bueno ¿cómo vamos con los números? ¿cómo vamos? se nos congelaron se nos congelaron los números se nos congelaron tenemos comentarios ahí préstame un lapicerito para motivar a la gente perdóname un papelito porque hoy te voy gracias a leer si no muchachos es sencillo los premios que por tiempo de pronto los premios que no alcancemos a dar los vamos a guardar de parte de Leto nos vamos a estar regalando el programa el sábado igual ellos ya nos dieron otros premios porque recuerden que viene la reunión de los emprendedores del programa todo esto que estamos aquí lo vamos a regalar para que disfruten de buena música entonces aquí rápidamente voy a colocar listo entonces los que nos están viendo vuelvo y les repito préstame el celular un momentito ya aquí ya hay dos ganadoras recuerden que Lina Marcela y Cranium ya ganaron para que reclamen bueno los que nos están viendo muchachos aquí los que nos están viendo aquí en el en vivo estamos regalando aquí mismo ya 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 mismo vamos a guardar estos palzados entonces por cuestiones de tiempo entonces números del 1 al 60 o el que diga ya 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 aquí Miguel Ángel nos escribió un número entonces regalamos un EP de la banda Leto Matavis y regalamos el disco Big Bang Copilations que son de las bandas de rock y metal de aquí de la ciudad entonces vamos a estar regalando aquí mismo empiezan a decir el número ya y vamos a estar regalando dos CDs obviamente dos ganadores diferentes entonces para que estén pendientes ahí y estén pendientes de la historia de los muchachos bueno queremos saber un poquito más de de ese roce que se ha dado la banda por Colombia no sé si han salido de Colombia queremos saber un poquito más escuché que le han abierto a masacre queremos saber un poquito más de esa historia de lo que ha llevado a cabo Leto en tema de de presentaciones pues Benizales Pereira Pereira fue con Mayhem cuando llegaron a tocar en el 2017 que tuvimos la oportunidad de abrir la América Manizales tocamos con Mortoria de México que son amigos de nosotros pues tuvimos la oportunidad de la banda también de metal mexicana y es bastante buena y tocamos con ellos y ya el resto ha sido en Palmira aquí en Cali hemos tenido la oportunidad de tocar en la Cruzada la Cruzada del Fuego la Cruzada del Fuego sabemos que es uno de los eventos más grandes de metal y de rock de aquí de la ciudad ese fue ese fue precisamente el concierto que hicimos que subo Masacre que subo Cultus no me acuerdo quién más estaba hay en Barrio Bandais Legend Maker Cronos sí 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 Sacros estamos hablando ¿qué año fue ese? 2011 y bueno cuando recién empezamos tocamos Enfuerra y Saks pero eso fue hace 2005 2004 2004 y ya el resto han sido conciertos otros conciertos menores acá tocando las bandas de México de Blackmas Underground hace como dos años aproximadamente y se ha mantenido así no hemos ido de tocar mucho tocamos algunas veces en el de Unibandas en el 2008 que ese fue también otro evento grande nos hemos de tocar mucho también el tema de rotar mucho de integrantes que nos ha pausado un poco eso pero bueno digamos que ya con este tema del CD la idea es que empezamos a salir un poquito más bueno ¿cómo? tenemos acá otro ganador bueno tenemos otro ganador tenemos otro ganador tenemos otro ganador de Big Bang Compilations para que reclame su premio con su calcomanía el Let's Talk el ganador es Johnny Cuellar el ganador es Johnny Cuellar Johnny Cuellar que es uno de los grandes seguidores del iRoy está ahí pendiente siempre de apoyar el proyecto del iRoy pero entonces las personas que están ahí que están diciendo números porque las personas están diciendo números ¿cierto? sí bueno sigan diciendo números porque aquí mismo estamos regalando en esta misma rifa estamos regalando el EP de la banda para que conozcan sus ocho canciones que están en este EP junto con su calcomanía entonces sigan diciendo números del uno al sesenta mostremos con cuál el ganador Johnny Cuellar con el cuarenta y cuatro entonces ahí se lleva su buen disco entonces aquí seguimos para que conozcan más de la música del eto matables aquí está este es el EP como pueden ver original discografía para que tengan algo bien bacano entonces del uno al sesenta los mismos sigan diciendo números es que ahí sale el otro número ¿cómo hacen para que digamos un evento como la cruza del juego se interese en lo que está haciendo el eto? yo creo que una cosa que casi que uno llega a un evento es hacer un buen trabajo pues de ensayos de una buena puesta en escena un buen performance una buena ejecución de la música que estás haciendo y que digamos el género tenga una buena acogida también yo creo que aquí la mayoría de los géneros tienen buena acogida pero pues sí creo que en Cali a la gente le gusta más como el black el trash metal las cosas así como bien pesadas ¿y cómo llega digamos cómo llega esa invitación de parte de ese evento que es tan grande y que tiene bandas muy significativas de aquí de Colombia ¿cómo llega esa invitación? la cruzada actualmente la cruzada fue fue por convocatoria mandamos pues nos tocó así de manera de carrera pues quemar el CD de CP viejo porque en esa época solamente perdón teníamos ese CD viejo se mandó a Edwin le gustó y pues nos nos dijeron pues que queríamos participar y el trato fue muy bueno yo creo que es de los mejores eventos que hemos participado lo prometido en vaga fue pago lo prometido fue bien hecho es trabajar con él es una buena experiencia digámoslo así ¿y qué tal esa experiencia de ese público de la cruzada del juego que se puede decir que es un público un poquito diverso ¿no? porque hay de todo un poquito ¿qué tal es esa cogida en el momento digamos que entra Leto Martavis? bueno yo creo que la respuesta fue muy buena creo que el público de aquí es bastante efusivo llamándole a la cruzada digamos dentro de él a Gustavo bueno a pesar de que nosotros tocamos bastante temprano llegan como las que dos o tres de la tarde digamos que puede decir un día soleado aquí en Cali muy común bastante soleado a pesar de eso está llenísimo la gente poco cabeceando muy bacana o sea a esa hora había un buen aforo y la banda digamos que después de eso creen que tuvo más acogida al público y los conocieron más si claro esas cosas sirven mucho tocar un evento gratis un evento bueno con un buen sonido un buen backline todas las cosas ayudan que la gente se interese en venir a ver tus páginas en ese tiempo era MySpace que eso ahora creo que está como muy bajo y Messenger no Messenger el más viejo el más viejo pero ahí todavía existía todavía existía sí o sea pero principalmente pues que la gente va a tu MySpace a tu Facebook a ver la banda y dice ah bueno está Fernando aquí en ese día ve el chevele lo voy a escuchar creo que ese tipo de eventos ayudan ese tipo de eventos deberían deberían persistir claro persistir y que digamos a través de todo lo que está pasando también apoyar las iniciativas con los streaming con los toques online digamos para llevarle esa música de ustedes sí claro esas iniciativas son excelentes lo que está diciendo Camilo todos han sido muy bien recibidos la gente los ve bacanos yo me he visto algunos de bandas de Europa que me gustan y lo he visto que han hecho los streaming realmente es diferente se siente muy raro es curioso nosotros hicimos uno de Malagana y fue muy curioso el streaming se llamaba de Malagana no 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 el festival Malagana realmente la ubicación y todo fue brutal porque fue un teatro y todo eso pero se siente muy raro porque es un teatro tenemos el espacio pero no tenemos el público es raro tocar sin público es raro tocar digamos meter la energía a la cámara porque no hay y al aforo y ahí digamos y la gente y ahí en su cuento estar ahí poqueando si claro pero como ahora los conciertos con streaming como lo que te digo el sábado estuvimos en el festival Malagana en un concierto que fue por streaming nosotros tocamos ahí sin público entonces no hay una retroalimentación pues no hay una digamos que ahí ya hay un contacto con nadie entonces uno no tiene pues ese aliciente de que de que la gente levanta sus cuernos y no se motiva ni nada de eso o sea digamos que ahí ya es por esa apasión que está haciendo y mentalizarse de que lo está haciendo un público exactamente bueno como vamos con los números como números no muy poco bueno recordemos que ya hubieron ganadores pero aquí todavía nos quedan dos discos entonces por favor préstamelo un papelito otra vez para que aquí mismo porque pues nos pasamos un poquito como siempre la edad del programa de una hora pero siempre nos pasamos porque pues es bacano conocer ya nos vamos con ese segmento entonces aquí David vuelvan y por favor David y Miguel Ángel está por aquí yo no lo tengo Miguel Ángel y David nos van a decir dos números entonces la misma como hoy tuvimos de parte del etumatabilis tuvimos una gran un gran y Miguel Ángel uno también por favor entonces aquí entonces vamos a regalar ya mismo dos discos el EP y el de Big Band Compilation de las bandas nacionales entonces empiecen muchachos del 1 al 50 rapidito números ahí ese búrrelo entonces empiecen a decir números ahí muchachos vamos a tener dos ganadores aquí ya mismo ya 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 digan números aquí ya mismo muchachos para que ganen EP y la copilación es de las bandas caleñas entonces empiecen a decir números ahí ya mismo ya 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 si no si no alcanzan a decir números muchachos de aquí a lo que sea se va a terminar el programa entonces lo dejamos para el sábado para que otras personas también que nos vean el sábado tengan la posibilidad de tener la música bueno entonces aquí dice aquí dice cráneo un saludo de cráneo nada a las muchachas me imagino que ustedes ya la deben conocer saludos 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 gracias perfecto Persephone 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 dice que David haga la la proieta con las banquetas la proieta la proieta pues me imagino que es la proieta Johnny Cuellar dice rosca Lina Marcela y se ríe no porque Lina Marcela siempre también es una fan más dos destacada Julián Dogman Castillo dice buenas aquí dice buenas las ratas Oil Oil o Hay 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 Oli dice Hay 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 No creo que Oli pero bueno Todos los amigos son válidos Si de verdad agradecerlos porque para un rocker sería muy raro metalero perdón aquí entonces aquí muchachos ya saben estamos regalando aquí dos mismos si no nos alcanzan a ganar no importa el sábado lo damos porque también podemos darle la oportunidad a otras personas aquí detrás de cámaras por favor nos colaboran ya te colaboras estoy viendo que tenemos otra ganadora bueno tenemos otra ganadora yo que quería guardar uno para el sábado y regalarlo la ganadora es Juana la Lady y Juana la Lady la ganadora de Lepe de Lettum con su debida calcomanía es Juana la Lady la Lady sí Juana la Lady con el número 17 entonces muéstrenle ahí muchachos recuerden recuerden les repito a los que ya han ganado aquí porque ya hemos tenido ganadores ahí está el número 17 recuerden que tienen ocho días para reclamar el premio si no si no lo reclamas yo no puedo irte a retribar o estar detrás de ti no entonces en un próximo programa le damos la posibilidad a otra persona de que tenga y si realmente lo quiere va y reclama su premio si uno gana algo entonces va y le reclaman entonces tienen ocho días para reclamar se los voy a hacer más sencillo reclámenos en la tienda que yo tengo de videojuegos que se llama Figury Anime localizan el local P11 nuevo San Andresito del centro entonces llegan al San Andresito buscan el P11 ah hola me gané tal cosa tal programa y listo reclamas tu premio sencillo listo ya tuve una ganadora pero entonces aquí nos queda el último CD para que sigan participando por los números bueno muchachos hay un segmento aquí que llama Light Rock las historias oscuras de Light Rock queremos saber esas anécdotas digamos un poco embarazosas un poco raras de la banda de ustedes que les haya pasado en algún momento de su vida en la banda en un toque individualmente algo que ustedes los marco así sea en un evento así no sea con la banda pero algo que ustedes digan esto me marco y eso es vergonzoso o eso es heavy bueno no yo no creo que sea sea vergonzoso pero si hubo algo no tampoco me marco pero si hubo algo muy chistoso que me pasó en Pereira yo tocaba en una banda en Pereira que se llama Cheves Sanqueos y una vez yo estaba allá parchado pues no no hermano ese día creo que no tocamos no me acuerdo y estaba yo estaba en un bar había un toque yo estaba en un bar con una amiga y pues con mis amigos de Chavos y cuando nos pusimos a hablar con una gente y había un tipo alto ahí y el mamá me ofrecía una cerveza yo le dije no parce ya tengo ya o sea y el mamá ya tomó una cervecita y el mamá insistía no vení tomé una cerveza no vení vamos a la barra vení tomémosle una cerveza y el mamá ya comiéndome así yo hey pero eh yo ya tomo cerveza y yo no sabía qué pasaba no sabía si el mamá me había confundido con una vieja o qué puta le estaba pasando pero el mamá era insistiéndome y jalándome que para la barra darme cerveza y yo no pero mira ya tengo cerveza tranquilo yo me quedo aquí o sea pero qué pensó usted en un instante o en ese mamá de esa yo bueno no este marica que me confundió con una vieja será que estoy muy burrazo y yo lo miraba yo me miraba no no soy una mujer o sea o sea o sea la que le gustan lo mal en qué puta vas a ver y yo ya me estaba como medio amputando cuando mi amiga llegó y es que no 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 ya no no queremos cerveza y ya me sacó de ahí es lo más chistoso y me ha pasado en un bar o en un concierto o en lo que sea en el 2011 en el 2011 tocamos el último concierto fue en la Casa de la Cultura de Palmira algo así se llamaba no me acuerdo si la Casa de la Cultura que ya es una casa antigua y que hay una parte de la historia que no puedes contar ¿cuál? la que me quedo dormida y que casi no me despierto la parte del trato con el organizador era un concierto de solo black metal nosotros íbamos a cerrar nos dijeron que si queríamos cerrar nosotros pues sin hay ningún problema y dijeron si es la mejor hora para que se quede la gente y todo eso entonces parte de lo que arreglamos con la persona de la organización fue te damos lo de los transportes nos dio como 1000 pesos pues andábamos en carro listo dale no hay problema y les tengo chorro acá o sea bueno dice ahí te loca y era también como por el parche y era el último concierto del año entonces nosotros bueno bacano entonces cuando llegamos me acuerdo que nos dijo bueno aquí está lo del lo del lo del trato tan y nos pasó un litro de vodka un litro un litro entonces nosotros dice que oh bueno bacano que chimba y aquí está un litro de whisky entonces nosotros dice que ah pues marica no sé que whisky bueno vodka ah vodka tan y yo no los dos y nosotros ok weón listo y creo que whisky y vodka no empezamos tomando cerveza empezamos a tomar whisky con cerveza y nosotros dice que no tenemos el vodka para cuando después de tocar para remate puede decir y para remate una hora y media dos horas y terminamos de los seis porque en esa época tocábamos con el teclista de los seis tres terminamos en el suelo casi nos podemos parar nos tocó echarnos agua algunos tocamos muy borrachos parte de un video que hay por ahí en la deep web sale el doctor aquí tocando y el vodka al parecer estaba apagado el amplificador un momento yo creo que estaba mal yo creo que comprende no entendí que seguía arriba pero es que hay un video solamente el único que pudimos respetar de un core que tocábamos de Dimun que suena brutal suena brutal y nosotros dice que uy marica estábamos tan mal esa parte del cerebro estaba bien creo que solamente tocamos bien ese cover pero lo demás tú le has sumado una mierda o sea se puede decir no es más quiero disculpar a las personas que no hay de posición no pero digamos que la vida de la vida pero realmente del rocker del metalero esas cosas pasan esas cosas pasan sí esa fue yo creo que esa fue una muy pero bueno estamos hablando de eso ya con Letus Matabilis pero ya una de David que le haya tocado que usted diga escoja la más hardcore porque la idea de la historia es la más hardcore la más hardcore es que normalmente los parches más hardcore son en la banda o en alguna banda en la que ya tocaba entonces una que me pasó en una banda en la que tocaba fue en Ecuador a las afueras de Quito estábamos esa fue un chiste porque estábamos tocamos en un festival en el Otis se llamaba ese festival eso era saliendo de Quito en un municipio pegado algo así como Jumbo para Cali y estábamos tocando allá tocamos al finalizar el toque nos entregaron una canasta de cerveza solamente para en esa época tocábamos cuatro solamente para los cuatro entonces el guitarrista no tomado o sea que era para tres entonces y son las cervezas grandes que ven allá las piezas empezamos a tomar a tomar y como no sabíamos llevar la canasta nos dijeron se las tiene que acabar acá y nosotros tome y tome y tome y tome entonces nos fuimos ya se había acabado el concierto y ya estaban recogiendo las carpas y todo ya estaban recogiendo todo eran como las nueve y media de la noche entonces nosotros tomamos así rapidísimo tomamos eso no eso no entonces empezamos a tomar nos fuimos al hotel nosotros nos llevamos en botellas de agua empezamos a echarse de cerveza llegamos al hotel descargamos los instrumentos descargamos los instrumentos nos fuimos a la plaza central porque había como un festival como las fiestas del pueblo empezamos a tomar seguimos tomando gente que había ido al concierto nos reconocía entonces que a que muchachos les queríamos invitar algo eso fue con nuestras domains entonces no que les queríamos invitar algo a que sí y gratis pero no bueno estamos en una esquina la anécdota empieza ahí realmente estamos en una esquina de la plaza aquí había una orquesta tocando yo no sé pero era una orquesta muy diferente sí yo había una orquesta música folclórica digámoslo así y no sé en qué momento la mitad del pueblo se agarró contra la otra mitad del pueblo en esa plaza o sea como corazón valiente una cosa así bien rara y nosotros y estamos borrachos y nosotros tres estábamos y dice que marica eso está pasando hueón o realmente me lo estoy imaginando y todos éramos y la gente así ¿sabes cómo era eso? no sé si los que les guste los simsons si se acuerdan del capítulo de ser como el niño que está en el festival de ser como el niño y todos se enojan que es que no se me antoja no sé qué y todo el mundo y era todo el pueblo todo el mundo contra todo el mundo y nosotros yo recuerdo mucho a un señor que vendía que vendía que vendía las manzanas carameladas marica ese cucho le tumbaron el puestico las manzanas carameladas hasta la puta mierda y nosotros cuando acabó todo eso la policía sí no la policía mata y luego lo recogen y nosotros ayudándole a recoger las manzanas carameladas y le compramos una eso fue y bueno para terminar algo que nos pasó fue que estábamos muy borrachos los tres y dice que no entre los tres para no caernos y nos caemos los tres de jeta por allá bueno pero en algún momento ustedes no dijeron bueno metamos esto como un pobo no pero vamos a meter en pelea pero yo no yo era con ellas y con de todo eso después del cauca la gente fue muy violenta una pelea de pueblo bueno ¿cómo vamos con esa última de rifa si no para dejarla palizada no siguieron diciendo números bueno entonces vamos a dejar este palzaba y lo vamos a regalar bueno pregúntale porque nos pasamos un poquito del tiempo que se viene que se viene para leto matabilis después de todo esto sabemos de la pandemia que se viene para la banda cuáles son los próximos proyectos que le podemos ofrecer ahorita prontamente a los seguidores ya en 10 días ah mentira 9 tocamos en el live streaming de de 440 de 440 de los 20 de Camilo 28 de Agosto Fundación Unidad es una fundación de animales la idea es recaudar lo mayor posible para ayudar a la fundación la fundación pues es una persona que le ha metido mucho empeño a eso y tristemente la sacaron de donde tenía el resguardo para los animales los tiene en una casa a todos en San Antonio porque conociéndolas no los va a dejar morir bueno el dinero no es para nosotros o sea la idea es ayudarlas a ellos bueno por ejemplo esa iniciativa de las mascotas me gusta mucho y digamos Live Rod le gustaría participar en esa iniciativa y contribuir a esto porque la verdad lasinosamente el mundo es muy egoísta y pues la gente piensa en la de ellos pero realmente no piensa en las mascotas que sabemos que en este tiempo la mascota han pasado por muchos abandonos han pasado por muchos problemas y siempre lastimosamente su animalito la tristeza como la gente nos trata y sabiendo que no hacen es compañía entonces de aquí ya decimos que Live Rod va a contribuir con esto 28 de agosto 7 de la noche para que se conecten nos acompañen a esa hora vamos a llevarles algo diferente a lo que siempre hacemos en cuanto a show y bueno piensen que todo lo que podamos aportarles es para ellos bueno dentro de estamos hablando que de este viernes en 8 con los streaming metal sessions de extorsión de 440 pero si es lo mismo en Estados Unidos son los de Camila que son los de Camila delgado este viernes es sola y así creo que entonces para que estén pendientes y luego van a hacer otro para la contribución de las mascotas no es ese mismo ese que vamos a hacer es el de las mascotas de nosotros es para las mascotas normalmente pues los bandas lo están haciendo para ellos mismos nosotros dijimos no pues colaboremosle más bien a las fundaciones que se pueda esa opción o sea digamos que lo que se recolecta ese día con las donaciones va para el va totalmente para el entonces todo eso para que ayuden a las mascotas y para que ayuden a esta iniciativa y Leto Matalis prontamente le podemos ofrecer un streaming a los seguidores ya exclusivos de ustedes pues a ver estamos cuando salgamos de esto nos encerramos un mes a grabar es básicamente un mes que tenemos que estar haciendo eso esperemos a ver como sigue el tema de bares ese tema octubre noviembre pero creería que para octubre estamos pensándolo también hacer un streaming pero eso si ya sería un streaming de nosotros como tal y también queremos si se llega a dar la oportunidad también tener algo de covers algo un poco más íntimo digámoslo así no lo que siempre estamos tocando si como portarle algo más al público pero eso está por cuadrarse digámoslo así estamos también viendo como lo primordial para nosotros es grabar eso es lo que más queremos apuntarle a otro perfecto bueno gracias por habernos acompañado hoy en Live Rock recuerden que el sábado vamos a estar en Live Rock TV desde los estudios de Barlo Ventus para que miren algo diferente los que les gusta la magia les vamos a traer un invitado bastante mágico y que es un guerrero de las calles entonces para que estén pendiente el sábado 8 pm por el canal de Live Rock vamos a estar con Live Rock TV vamos a estar hablando un poquito de música les vamos a colocar música en vivo dentro de 8 días de este sábado al otro se viene se viene la reunión de los emprendedores del Rock entonces para que estén pendientes ahí vamos a tener vamos a escoger algunos emprendedores del Rock y vamos a estar conociendo otra vez sus historias vamos a estar regalando cosas vamos a estar hablando un poquito de ideas de todo entonces para que estén pendientes gracias por habernos acompañado muchachos muchas gracias a vos a Miguel Ángel a David gracias por estar en Live Rock por darnos sus tiempos de pronto sabemos que hay veces sube o baja la sintonía pero la gente lo sigue viendo y gracias a los que estuvieron con nosotros nos vemos el sábado y así seguir roqueando